algo más que te gustaría decir para cerrar o como conclusión y algo extra que soy sagitario yo a Aries ahora alguien que nos ponga los comentarios si sagitario a Aries coincide yo digo, este chico tiene pinta de Aries ascendente Libra sí, verdad lo he dicho de coño lo de los horóscopos evidentemente al igual que el número dos, soy sagitario y dos eso ya para cerrar, después de una charla mira, yo me acuerdo en consulta Miguel, llegó una vez en consulta a una chica, esto lo he hecho varias veces y se sienta y le digo, dime tu fecha de nacimiento fecha de nacimiento le digo, a qué hora naciste a qué hora naciste le digo, vale, eres sagitario, ascendente, tal digo, vale, ahora te voy a echar las cartas se te quedaba así mirando y claro, rota totalmente claro, sabía por la forma por la comunicación verbal digo, lo permite otros no te lo permiten claro, dice bueno, una manera de romper sobre todo si era joven entonces ya le dice bueno, a ver, esto no es psicología esto es otra cosa la psicología no se mueve por estos parámetros ni los horóscopos ni los números ni los destinos ni nada la psicología son estudios de comportamiento y aquí vamos a trabajar qué cosas son las que te hacen sentirte mal a nivel externo vamos a hacer una hipótesis explicativa de lo que te sucede que esto es importante el primer día esto yo creo que estamos estamos los dos muy de acuerdo y a partir de hoy vamos a elaborar un plan de acción a partir de hoy qué podemos hacer para que te encuentres mejor pero es importante que el primer día te vayas con una hipótesis explicativa pero te comentar lo de la anécdota de las cartas y de y del horóscopo un poco por utilizar el humor el humor es terapéutico es terapéutico muy terapéutico y hay de aquel y hay de aquel que el humor no lo utilice con lo de fuera y especialmente con lo de dentro con uno mismo porque si no la vida va a tener papeletas para estar estar jodido o estar más jodido que los otros querrá irse más